Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Lo mejor de la música religiosa para despertar el alma, esta es nuestra propuesta. Morning Coffee Sentado en mi cama y hablo contigo al despertar, doy algunos pasos y salgo contigo a caminar. Hoy es un día especial, no es un día normal, voy a amar. Sabes contigo andaré, por ti cantaré, viviré. Oh, 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 oh El día está agitado Y oigo de algunos que van mal No estoy desesperado Yo siento que tú conmigo vas Hoy es un día especial No es un día normal Voy a amar Sabes, contigo andaré Y por ti cantaré Viviré Oh, 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 oh Por ti cantaré Contigo cantaré Contigo soñaré Contigo yo quiero estar Oh, 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 oh Por ti cantaré Contigo cantaré Contigo soñaré Contigo yo quiero estar Oh, 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 oh Por ti cantaré Contigo cantaré Contigo soñaré Contigo yo quiero estar Oh, 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 oh Por ti cantaré, contigo cantaré, contigo soñaré Cada día es para amar, y no lo puedo olvidar ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! ¡Pasando! Por ti cantaré, contigo cantaré, contigo soñaré Conmigo, yo no quiero estar Por ti cantaré, contigo cantaré, contigo cantaré PASAR Por ti cantaré, contigo cantaré Contigo cantaré, contigo cantaré La actividad del Papa y de sus principales mensajes en esta sección El Papa Francisco de Roma al Mundo. Morning Coffee Estamos en el Madison Square Garden, lugar emblemático de esta ciudad. Sede de importantes encuentros deportivos, artísticos, musicales, que logra congregar a personas provenientes de distintas partes, no sólo de esta ciudad, sino del mundo entero. En este lugar, que representa las distintas facetas de la vida de los ciudadanos que se congregan por intereses comunes, hemos escuchado el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. El pueblo que caminaba, el pueblo en medio de sus actividades, de sus rutinas, el pueblo que caminaba cargando sobre sí sus aciertos y sus equivocaciones, sus miedos y sus oportunidades. Ese pueblo ha visto una gran luz. El pueblo que caminaba con sus alegrías y esperanzas, con sus desilusiones y amarguras, ese pueblo ha visto una gran luz. El pueblo de Dios es invitado en cada época histórica a contemplar esta luz. Luz que quiere iluminar a las naciones. Así, lleno de júbilo, lo expresaba el anciano Simeón. Luz que quiere llegar a cada rincón de esta ciudad, a nuestros conciudadanos, a cada espacio de nuestra vida. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Una de las particularidades del pueblo creyente pasa por su capacidad de ver, de contemplar en medio de sus oscuridades la luz que Cristo viene a traer. Ese pueblo creyente que sabe mirar que sabe discernir, que sabe contemplar la presencia viva de Dios en medio de su vida, en medio de su ciudad. Con el profeta, hoy podemos decir, el pueblo que camina, respira, vive entre el smog, ha visto una gran luz, ha experimentado un aire de vida. Vivir en una ciudad es algo bastante complejo. Contexto pluricultural con grandes desafíos no fáciles de resolver. Las grandes ciudades son recuerdo de la riqueza que esconde nuestro mundo. La diversidad de culturas, tradiciones e historias, la variedad de lenguas, de vestidos, de alimentos. Las grandes ciudades se vuelven polos que parecen presentar la pluralidad de maneras que los seres humanos hemos encontrado de responder al sentido de la vida en las circunstancias donde nos encontrábamos. a su vez, las grandes ciudades esconden el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de segunda categoría. En las grandes ciudades, bajo el ruido del tránsito, bajo el ritmo del cambio, quedan silenciados tantos rostros por no tener derecho a ciudadanía, no tener derecho a ser parte de la ciudad. Los extranjeros, sus hijos, y no solo, que no logran la escolarización, los privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos solos, quedando al borde de nuestras calles, en nuestras veredas, en un anonimato ensordecedor. Y se convierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando ante nuestros ojos y especialmente en nuestro corazón. Saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia de salvación, nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás, de la vida de nuestra ciudad. Una esperanza que nos libra de conexiones vacías, de los análisis abstractos o de rutinas sensacionalistas. Una esperanza que no tiene miedo a involucrarse actuando como fermento en los rincones donde nos toque vivir y actuar. Una esperanza que nos invita a ver en medio del smog la presencia de Dios que sigue caminando en nuestra ciudad. Porque Dios está en la ciudad. ¿Cómo es esta luz que transita nuestras calles? ¿Cómo encontrar a Dios que vive con nosotros en medio del smog de nuestras ciudades? ¿Cómo encontrarnos con Jesús vivo y actuante en el hoy de nuestras ciudades pluriculturales? Profeta Isaías nos hará de guía en este Aprender a Mirar. Habló de la luz que es Jesús y ahora nos presenta a Jesús como consejero maravilloso Dios fuerte Padre para siempre Príncipe de la paz. De esta manera nos introduce en la vida del Hijo para que también esa sea nuestra vida. Consejero maravilloso los evangelios nos narran como muchos van a preguntarle Maestro ¿qué debemos hacer? El primer movimiento que Jesús genera con su respuesta es proponer incitar motivar propone siempre a sus discípulos ir salir los empuja a ir al encuentro de los otros donde realmente están y no donde nos gustaría que estuviesen. Vayan una y otra vez vayan sin miedo vayan sin asco vayan y anuncien esta alegría que es para todo el pueblo. Dios fuerte en Jesús Dios se hizo el Emmanuel el Dios con nosotros el Dios que camina a nuestro lado que se ha mezclado en nuestras cosas en nuestras casas en nuestras ollas como le gustaba decir a Santa Teresa de Jesús. Padre para siempre nada ni nadie podrá apartarnos de su amor. Vayan y anuncien vayan y vivan que Dios está en medio de ustedes como un padre misericordioso que sale todas las mañanas y todas las tardes para ver si su hijo vuelve a casa y apenas lo ve venir corre a abrazarlo. Esto es lindo. un abrazo que busca asumir busca purificar y elevar la dignidad de sus hijos padre que en su abrazo es buena noticia a los pobres alivios de los afligidos libertad a los oprimidos consuelo para los tristes. Príncipe de la paz el andar hacia los otros para compartir la buena nueva que Dios es nuestro padre que camina a nuestro lado nos libera del anonimato de una vida sin rostros una vida vacía y nos introduce en la escuela del encuentro nos libera de la guerra de la competencia de la autorreferencialidad para abrirnos al camino de la paz esa paz que nace del reconocimiento del otro esa paz que surge en el corazón al mirar especialmente al más necesitado como a un hermano Dios vive en nuestras ciudades la iglesia vive en nuestras ciudades y Dios y la iglesia que vive en nuestras ciudades quieren ser fermento en la masa quieren mezclarse con todos acompañando a todos anunciando la maravilla de aquel que es consejero maravilloso Dios fuerte padre para siempre príncipe de la paz el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz y nosotros cristianos somos testigos muy 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 demasiado muy buenos días hermanos que bueno que estamos aquí tenemos un programa absolutamente lleno de cosas y de cosas y cosas y miles de cosas y sobre todas las cosas unidos y todo su itinerario y que de veras está haciendo noticias aunque no me crees y aparte de esto la canonización de fray junipero serra y ha de ser santo en la iglesia católica mi santo thank you very much y nuestro santo de baja baja y alta california y realmente es nuestro santo y nada de esto de que ok que los pobres indígenas nada de esto come on es stupid esto si es stupid y protestando no puedo creer pero es por ignorancia de la gente de la gente de esta generación que realmente no entiende lo que hizo este gran santo humilde hormiga para el evangelio realmente una hormiga para el evangelio lo hizo lo que hizo hizo algo super humano pero pero no el solo el estaba acompañado de su orden de la aprobación de su orden del apoyo de su orden ciertamente no fue solo fue con un montón de hermanos hermanos franciscanos que estaban dispuestos de sacrificarse de igual manera que él y ir a todas partes porque él estableció la misión y la dejó para que otros sigan trabajando entonces estos son los que no están en la lista de los santos porque no están tan reconocidos pero realmente son franciscanos héroes héroes porque no llegaron a San Fernando va a ir San Fernando para tomar el el 405 y luego 101 y luego tomar el freeway este y otro y ir a San en la Ciénaga Boulevard y tal no no había nada de esto en aquel no había Sherman Way en aquel tiempo no hubieron Lankersham no es cierto no es cierto no estos hombres netamente sufrían no no había la comisión de agua de San de Valle de San Fernando no llegaron al puerto en un Princess Cruise Caribbean ship si y luego tomaron su avioneta helicóptero para llegar neta sufrían para llegar y llegaron a un lugar completamente rústico para ellos ahora por un indígena por supuesto ellos sabían porque hello ellos son de aquí entonces ellos sabían sobrevivir bien y y y tener éxito pero los franciscanos tenían que trabajar pero duro 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 para para realmente para levantar un trazo de España en medio de la nada es lo que hicieron hicieron un pueblo de España con su iglesia con su cuartel los soldados pues haciendo su cuartel y luego este haciendo la iglesia y luego construyendo un centro por el gobernador que normalmente era un militar y luego hacer todo esto en medio de para ellos en medio de la nada obviamente ese es ese territorio español pero español ¿cuál español? territorio indígena entonces los españoles dicen que era su territorio pero no tenía absolutamente nada y más una bandera y y y unos ladrones entonces entonces los franciscanos entraban para hacer dos cosas para cumplir con su mandado del evangelio número uno y para para crear una economía donde podían no solamente inflorecer los sobrevivir las las misiones pero inflorecer y lo hicieron pero con éxito con éxito porque realmente hicieron una una maravilla una maravilla bueno vamos a ver todo esto pero primero tenemos que empezar con algo uff pero demasiado importante tenemos que orar ¿sabe qué vamos a hacer? yo sé que es el veinticinco el veinticinco semanas de tiempo ordinario pero creo que no sería tan mal de rezar las oraciones de el San bueno y por Serra si los encuentro es ¿qué día de agosto que veintiqué? ay gracias por ayudarme no pues sí estás dormida no me acuerdo que no es el primero de julio no es el primero de julio no no es algo de agosto no quién sabe por eso estoy preguntando creo que es el primero de julio no 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 es el primero de julio beato todavía el sí era beato sí pero para las oraciones era beato a ver a ver no 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 es y dime cómo 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 no fue cuando lo viste la misa de su de quién su canonización wow ahí está estuvo bien bonita estaba llori 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 todo el tiempo me gustó me gustó el relicario que cómo lo pusieron en forma de cruz en forma de cruz más mejor que lo mío por favor no viste lo mío no las fotos sí es cierto sí es cierto y gracias por tomar tu tiempo de tu súper ocupado fin de semana para ir a a a venerar el santo a dónde tú eres bien pagana ¿dónde? 28 de agosto a ver intenté sí es a ver 28 de agosto a ver estoy buscándolo aquí no encuentro eso dice wikipedia 28 de agosto ¿san agustín? no dice joni pero cerra 28 de agosto a ver vamos a seguir rebuscando 28 para no alargar esto más me siento mal si quiero sí 28 de agosto dice también el santo hola franciscano también dice 28 de agosto pero es el mismo día de san agustín pues sí pues sí pues sí ok entonces lo que vamos a hacer es no eso va a tardar mucho más tiempo no pues si la gente está esperando pensando que estamos dos locos nomás hay un loco aquí soy yo somos dos bueno uno y medio pues ok en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo soy la salvación de mi pueblo dice el Señor los escucharé en cualquier tribulación en que me llamen y seré siempre su Dios oremos Dios nuestro quien el amor a ti y nuestro prójimo has querido resumir toda tu ley consélanos descubrirte amarte en nuestros hermanos para que podamos alcanzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la edad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos amén y vamos a hacer nuestra oración por todos los que van a tomar volante poquito menos hoy que los entre semana poquito menos pero mucha gente tiene que trabajar el sábado este todavía no hemos cambiado nuestra cultura mexicana aquí estoy yo pues ay no por Dios pero pobre la gente que tiene que realmente trabajar la que tiene que aguantarnos dame Señor mano firme y mirada vigilante para que mientras contusco no cause daño a nadie a ti Señor que das la vida la conservas te suplico humildemente que guardes hoy mi vida libre libre Señor a quienes me acompañan de todo mal y a los terceros a todos a los peatones a los ciclistas los motociclistas los los pasajeros de otros carros los pasajeros de autobuses de taxis calafias de todas las demás personas de todo mal enfermedad incendio accidente ayúdenos Señor apóyanos enséñeme a hacer el buen uso de mi coche para remediar remediar las necesidades ajenas no me dejas Señor estás distraído con mi celular con mi text messages con mi facebook con mi whatsapp ayúdenme a poner mi atención en el camino que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que admirando la belleza de este mundo logres seguir y terminar felizmente mi camino te lo pedimos todos Señor por los méritos de Santísima Virgen María Madre de Dios Reina de los caminos por intercesión de San Cristóbal y San Rafael especiales protectores de los conductores Amén y ahora pedimos por los enfermos que son muchos tú quisiste Señor que tu hijo nigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia escucha ahora las pelegarias que dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concédenos a cuántos se hayan sometidos al dolor la inflexión la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu hijo ha llamado dichosos y de saberse unirnos a la pasión de Cristo para la redención del mundo te le pedimos este en el nombre de Cristo nuestro Señor Amén San Cristo no estoy bien estoy bien San Charbel Urrega por nosotros y especialmente por Teo Don Teo Urrega por Don Teo please 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 por todos los cancerosos Señor escuchen las Urregas de San Charbel Santa Lucía por por Señor Albino también pidimos por todos los que están sufriendo de de sida de como se llama de tebrocolosis de otras enfermedades comunicables pidimos a San Sebastián gran soldado en la batalla contra el miligno y también pidimos a María Santísima que es madre de los el refugio de los enfermos auxilio de los enfermos apoyo de los enfermos esperanza de los enfermos también pidimos a San Lucas que te cede por todos los médicos San Gabriel pues todos los ángeles de los santos que ruega por nuestros enfermos pidimos a San Julio Procera por favor que nos dé un montón de vocaciones a los franciscanos reinviguran la comunidad de los franciscanos ellos no sé porque tienen tan gran santo en este en un hombre tan tan fuerte maestro y modelo de la fe en Dios gran santo San Julio Procera que anima muchos jóvenes a entrar en la comunidad de los franciscanos y varones fuertes listos para para seguir cualquier sacrificio para realizar la obra como en los tiempos pasados hombres verdaderos hombres fuertes hombres también pedimos a Fulton Sheen Archbispo Fulton Sheen demos gracias a Dios que están invocándolo en cada rato en estos días interesante pero están invocándolo hasta Rick Warren Rick Warren ayer invocó Fulton Sheen Rick Warren es un protestante invocó invocó en nombre de Fulton Arzobispo Beato Fulton Sheen que rega por nosotros en estos medios de comunicación lo necesitamos San Pablo por favor San Pablo ayúdanos esa es tu media cómo llegar a la gente a través de la radio a través de la imprenta ayúdanos en Pith Prentz ayúdanos en Cuninio Radio necesitamos apóyanos levanta esta obra y ayúdanos a nosotros levantarla también necesitamos nosotros ánimo porque andamos desanimados a veces más cuando las cosas económicamente va tan mal que a veces pensamos que no hay esperanza pero sabemos que tú eres nuestra esperanza levántanos señor te necesitamos de veras te necesitamos en eso y todo 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 el coro de los ángeles de los santos les necesitamos y pide por nuestros bienhechores por favor tanto San Pablo tanto Fultin tanto tanto San 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 por ser pide por cada uno de nuestros bienhechores porque como dice Jesús no estoy echando mentira si da un vaso de agua si quiere un vaso de agua a un profeta por ser profeta uno gana el premio de profeta y estos están ganando el cielo los que están ayudando bueno te lo pedimos todo eso en el nombre de Cristo nuestro Señor amén Burmai Jiménez eso fue estoy pensando en Dios ok que es esa cosa que me mandaste el otro día que es no empieza a pensar por favor mándamelo que cosa o dinos léalo ay pues no lo abierto léalo no como que léalo léalo ya nos llevamos ya nos llevamos no la cosa que me mandaste es que por ahí este curioseando viendo averiguando me encontré o vi una 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 ficha le dicen aquí una imagen de la iglesia la iglesia del final de los tiempos punto com esa no es encarnación pues si la quiere hacer del final de los tiempos pues órale este que estaban vendiendo certificados de dos mil dólares garantizando tu entrada al cielo porque te van a inscribir en el libro de la vida o sea que tú mandas dos mil dólares a estos hermanitos del pastor como se llame y ellos te inscriben garantizado en el libro de la vida por un año así cuando llegue el rapto está garantizado tu lugar en el cielo y este y este certificado lo puedes traer de manera electrónica en tu celular para que no haya ninguna duda y cuando te presentes enfrente de San Pedro le puedes enseñar tu celular con su certificado que tienes ahí que tu nombre está inscrito en el libro de la vida así es que si San Pedro no lo encuentra pues es culpa de San Pedro por no apuntar pero los hermanitos de la iglesia del fin de los tiempos ahí van te garantizan que cuando llegue el rapto tú estás salvado y si funciona eso que si de veras me garantiza eso pues eso dice yo no sé eso dice pero si mire que le sacan sus dos mil dólares le cobran dos mil dólares por inscribir su nombre en el libro ustedes han escuchado de mí ustedes me han escúchame bien yo en oferta para hoy si ustedes me dan mil dólares yo le garantizo dos años hoy es dos por uno dos por uno tú mándame mil dólares y te voy a garantizar dos años de garantía si llega el rapto en estos dos años te vas a llevar te va a llevar es nomás actúa hoy mismo y más vale que se apure porque allá los hermanitos que quieren tener su nombre inscrito en el libro de la vida ya están mandando sus dos mil dólares entonces los hermanos de la iglesia del final de los tiempos ya van a mandar por correo electrónico los primeros doscientos certificados de salvación doscientos padre a dos mil dólares cada uno tú tienes que entender hermanos este es un ese es una ese no va a durar mucho yo estamos hablando de de tener tres días para para depositar tus mil tus mil dólares y yo voy a garantizarte dos años fuera de ¿cómo? ¿qué? ¿qué estoy garantizando? del rapto en caso del rapto tú no vas a estar dejado ¿sí? no y tienen que apurarse padre porque creo que creo que mañana es la luna de sangre entonces este es una señal inequívoca del fin del tiempo ah híjole ok entonces explíqueme este pastor está ofreciendo un año exactamente que ofrece que su nombre está inscrito en el libro de la vida pues sí por un año por un año y asegura tu entrada al cielo después de terminar el año ya se va ya tienes que renovarlo y con otro mil otros dos mil otros dos mil dos mil dos mil es dos mil dos mil por un año ah no entonces yo estoy dos mil por dos años dos por uno sí usted es el de la oferta dos por dos sí dos mil dólares dos años así es yo estoy ofreciendo sí porque porque el pastor ¿cómo se llama? Andrés ay no me acuerdo el nombre no lo alcanza a ver Andrés de la Barra se llama el pastor wow tendría que ser mexicano sí y el presidente del consejo de apóstoles es el hermano Osvaldo Cabrera que es el que está mandando los certificados por correo electrónico eso sí es fascinante bueno ya saben hermanos ya es eso es esto no y sabe que también padre este estos hermanitos de 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 la iglesia esta del final de los tiempos dicen y y y lo juran y perjuran que la bestia que está en su casa impide que Dios entre y al contrario usted tiene a Satanás en su casa usted tiene dos diablos en su casa padre pues yo sé la duquesa y la reina sí son dos diablos que Dios no quiere Dios no quiere estas bestias entonces ellos hacen el sacrificio de ir a su casa y recoger estas bestias ah sí sí y qué van a hacer pues las han de sacrificar yo creo como no dice a llevarlos pero van y las recogen ¿mandé? a comida china por pesos por pesos y van a ganar bien a lo mejor posiblemente pero quieren que usted entregue su bestia para que deje entrar a Jesús en su hogar entonces mis perros no dejan a Jesús entrar no son unas bestias wow ¿él dice esto? sí los mascotas son bestias sí no deben estar en la casa ni perros ni gatos ni ningún tipo de animal tiene que estar en la casa ninguno porque son bestias al servicio de Satanás la verdad yo he dudado con la reina la verdad he pensado que es una me parece medio bestia a veces fíjense si Dios los aborrece ¿por qué los tiene usted en su hogar? ¿por qué? ¿qué no ve que en Apocalipsis 22 15 dice que los perros tienen que estar afuera? híjole me siento culpable por eso tengo tantos problemas por eso sí entonces si no tengo esas bestias todo va a estar bien bueno es algo interesante hermanos pero 2x1 hoy si actúa ahorita mismo ahorita mismo 608-3652 608-3652 y si si se mueve ahorita mismo van a tener dos años por dos mil dólares con garantía de estar atento del rapto en cuanto llega no puedo creer cuántos charlatanes hay en este mundo no 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 y mire va a haber este este domingo este domingo van a sacrificar a todas estas bestias durante el culto aquí está no pueden hacer aquí está en facebook aquí está en facebook su página de facebook aquí está no pueden hacer esto y dice que este domingo van a sacrificar a todas las bestias durante el culto así como hacían los antiguos profetas no pueden hacer esto pues aquí dice ofrecerán a dios estas ofrendas para que así sean perdonados los pecados y la entrada cuesta 50 dólares estás echando mentiras porque no pueden hacer esto pues yo no sé pero aquí está en facebook y ahí está la foto y ahí está el sitio web y está todo ahí está todo vamos a vamos a ir a sacarlos a salvarlos los animales no no sería bueno pues cuántos te rescataron en dónde fue en Corea o en China dónde fue que te rescataron varios también que ya los tenían destinados para el mercado rescataron varios y ya están en adopción aquí en San Diego los que llegaron aquí a San Diego creo que llegaron como 25 ya están listos para ser adoptados wow eso es scary y usted no me cree ¿verdad padre? usted no me cree no pues es que estoy pensando cómo sacrificar mi mi la duquesa es estúpida ella va a dejar cualquier persona sacrificarla pero la reina yo creo que va a agarrar esta navaja y le va a hacerlo a ellos no la conoces es bien bruta muerde todo el mundo no no creo no 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 blandamente va a hacer así entonces ha de ser una bruja no ha de ser una perra ha de ser una bruja es cosas que no puedo creer que existen bueno mire le voy a decir cómo identificar una bruja servidora de Satanás de acuerdo a la iglesia que tiene pelo yo no tengo pelo creen en el horóscopo lee el arte oscuro del tarot pero es mi perro habla de Dios pero no va a la iglesia ni paga el diezmo no no ese sí es bestia celebra Halloween y es una libertina o es una madre soltera o es una lesbimacha wow casi estoy seguro estoy de acuerdo con todo esto y tiene si su vecina es una bruja denúnciala con el pastor wow es genial me gusta esta religión ¿cómo se llama? iglesia del final de los tiempos y ahí búscalo en Facebook ahí está en Facebook no pues no tengo tanta cosa que hacer que pues más importantes cosas que hacer pero que bueno gracias por pues pues echa mi ojo es importante porque hay que preocuparnos que bueno que el Santo Papa también está dando exactamente el mismo mensaje a la allá en allá en tanto en el Congreso de Estados Unidos y tanto Obama y luego andaba en todo todo distrito federal de Estados Unidos y también en Nueva York hablando de lo mismo pero él está ofreciendo hasta más tiempo de garantía del rapto I don't think so ¿qué diferencia qué diferencia el mensaje ¿no? bueno mire si usted hace un aporte voluntario a partir de mil dólares puede obtener de regalo una Biblia sagrada bendecida por el Pastor Andrés de la Barra ¿cuántos? a partir a partir de mil dólares un aporte voluntario ¿y una Biblia? una Biblia bendecida por el Pastor Andrés de la Barra ¿por mil dólares? mil dólares así es pues la neta por 500 le doy una Biblia bendecida por mí por 500 una Biblia bien bonita así como bien no, no, no se acuerdan yo soy más más honoroso todavía a la mitad de precio es más te doy dos te doy dos Biblias bendecidas por mí por menos Patricia Alvarado muy buenos días Dios le bendiga gracias por estar con nosotros te queremos mucho allá en Carlsbad California despiértate chica necesitas estar despierta pues porque tiene mucho trabajo ay padre mire me ha tocado el corazón el Pastor Andrés este y su familia pues están este en un retiro espiritual en Dubai fueron a Dubai hacer un retiro espiritual en tierra de musulmanes si a Dubai si porque en Dubai hay tantos centros de retiro oh claro por supuesto no hay nada más que no hay casinos de nada de eso él y su familia fueron a hacer este retiro espiritual si y aquí mire mire una una un perdón un feligrés dice que en este momento pues no tiene el dinero disponible verdad pero pero va a hipotecar su casa para poderle enviar su aporte al Pastor no se enternece con eso padre pues es que el rapto viene en todos modos para que le importa si me entiendes ya viene el rapto para que le importa todo está bien yo estoy de acuerdo 100% pero estoy interesado en esto de que a ver si podemos hacer certificados para que como una 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 cédula que cuando que por ejemplo pueden andar así con yo di mi dos garantía garantía de dos dos años porque de dos mil dólares a a con el radio por dos mil dos años seguros de vida vida eterna no y también ha ido a israel usted verdad ha ido a tierra santa no ha ido no no nunca oh entonces padre se está quedando atrás tiene que traer incienso santificado directamente de allá para poderlo tener en oferta eh para tenerlo disponible aquí en la camina o en la tienda en el mercado de abastos o que pues aquí dice que está traído directamente desde israel eh aquí dice la compran en la esquina aquí dice la compran en la esquina y mire si da su la gente es bien tonta eh y si da su diezmo y sabe donde lo consiguen allá en israel dicen oh es un pedazo de verdadera cruz yo creo que la verdadera cruz tenía que ser un árbol de secoya del norte de california pues con tanta madera que han vendido de la verdadera cruz la gente bien tonta usted pague su diezmo fielmente a tiempo como debe ser y le garantizamos un descuento de 15% de su diezmo que triste esos mensajes por favor aquí está aquí está super triste 10-15% de descuento en el pago de su diezmo eh del sábado de la semana 25 del tiempo ordinario de Lucas 9 43 a 46 entre la admiración general por lo que decía Jesús dijo a sus discípulos métanse bien esto en su cabeza el hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres pero ellos no entendían este lenguaje les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daban miedo preguntarle sobre el asunto Jesús no quiere que los discípulos se queden con admiración y aplauso de la gente que siempre lleva un un tifío de la vanagloria y triunfalismo por eso de inmediato les dijo métanse bien en su cabeza el hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres no se trata de decir algo por decirlo Jesús quiere poner en claro lo que les lo que les va a decir que tiene tiene algo duradero que tiene que meterlo bien en la cabeza tiene que ser como como la clave para entenderle tiene que ser como el eje para comprender su misterio que lo que les va a decir tiene poco de aplauso con lo que va a decir tiene poco de triunfalismo quiere que entiendan que su verdad está en el final del camino la cruz hay cosas que es que son esenciales hay cosas sin las cuales todo queda sin sentido y es precisamente esas verdades son las que nos cuesta entender el hijo del hombre no van a entregar en manos de los el hijo del hombre lo van a entregar en sus manos de los hombres los discípulos no entendían de la de la misma de 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 esto a su medida hay cosas que no caben en nuestra cabeza cuando está llena de otros valores hay cosas que no queremos entender hay cosas que no deseamos entender hay cosas que preferimos no saberlas hay cosas que preferimos ignorarlas y no queremos entenderlas porque nos da miedo ojo que no ve corazón que no llora verdad que no conozco no me molesta fíjate por eso preferimos como los discípulos no preguntar no buscar no interesarnos y entre esas cosas que no nos interesa preguntar es la cruz la palabra cruz siempre suena mal cuando preferimos una vida vivida a media caña el papa francisco tiene unas frases fundamentales cuando dice incluso pedro que ha confesado a jesucristo le dice tú eres cristo el hijo de dios vivo yo te sigo pero no hablemos de la cruz es algo que no tiene nada que ver te sigo sin la cruz pero cuando caminamos sin la cruz cuando construimos sin la cruz cuando confesamos a cristo sin la cruz no somos discípulos del señor somos mundanos somos obispos sacerdotes cardenales papas pero no discípulos del señor y yo quisiera que todos después de estos días de gracia tengamos el valor si si el valor de caminar en presencia del señor con la cruz del señor de edificar la iglesia sobre la sangre del señor que se derramó en la cruz y de confesar la gloria de única que es cristo crucificado y así la iglesia irá hacia adelante deseo que no todos nosotros que es que el espíritu santo y la oración de la virgen nuestra madre nos concede esta gracia caminar edificar confesar a jesucristo y pablo añadirá y este crucificado cuando la iglesia vive sin experiencia de la cruz no es la iglesia de jesús cuando la iglesia deja de anunciar la cruz esta aguando y rebajando el evangelio cuando la iglesia y cuando cuando la iglesia deja de preguntar por miedo a la cruz y se parece a los discípulos que durante la pasión no dieron la cara y desaparecieron cuando el cristiano no tiene la cruz como criterio y norma de su vida deja de ser cristiano está en el mundo y es del mundo para que nos para que nacemos la cruz cuando nacemos a santiguaremos para que llevar una cruz al cuello si no la vamos a vivir ahorita regresamos solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee oración por los 50 años de vida sacerdotal de monseñor rafael romo muñoz arzobispo de tijuana padre lleno de amor te damos gracias por la vida y ministerio de monseñor rafael romo muñoz a quien has puesto como nuestro pastor y guía en esta iglesia particular de tijuana gracias padre porque a través de él multiplicas tus sacerdotes nos alimentas con la palabra el cuerpo y la sangre de tu hijo jesucristo nos muestras el camino que hemos de seguir y tienes por nosotros un especial cuidado te pedimos que este tiempo de gracia en sus 50 años de vida sacerdotal siguiendo a tu hijo como camino verdad y vida sea para él tiempo de abundantes frutos en la mies que le has encomendado bendice a esta arquidiócesis con abundantes vocaciones sacerdotales que él continuamente te pide ayúdalo y sosténlo en su caminar y haz muy fecundo su apostolado te lo pedimos por intercesión de la virgen de Loreto patrona de Baja California amén muy queridos amigos y amigas de Coinonia Radio soy su obispo Rafael Romo Muñoz no sé cómo agradecerle la respuesta que dieron todos ustedes muchos de ustedes a la invitación del Radiotón nos sorprende yo había comentado que si asumiéramos con una responsabilidad así muy sencilla de tenerla dentro de nuestro presupuesto una pequeña ayuda para Coinonia pues Coinonia se vería realmente gratificada y así fue les agradecemos su respuesta esa es una grande ayuda para sanar un poquito la deuda que se tiene con la empresa de la radio mil gracias que Dios les bendiga y les acompañe siempre gracias desayuno pro ayuda a Coinonia Radio ayúdanos colabora y diviértete soy el padre Israel Ángeles miembro activo de Coinonia Radio para mí es un gusto poderte invitar a nombre de nuestra radio para que nos acompañen a la presentación de el CD de reflexiones sobre la ecología del corazón no es lo que daña al hombre lo que viene de fuera sino lo que sale de dentro este próximo 3 de octubre en el restaurante La Escondida en punto de las 9 de la mañana gracias por colaborar con Coinonia Radio y te agradezco tu presencia en este desayuno cooperación 120 pesos infórmate 608-3652 Coinonia Radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonia Radio alzando la voz para evangelizar Estamos contigo aún hay más información para compartir esto es Morning Coffee Morning Coffee Jesucristo es Dios Jesucristo es la palabra revelada por Dios Jesucristo es la palabra eucarística La palabra eucarística reflexiones sobre las lecturas de la Santa Misa día a día Iniciamos nuestro momento de oración guiados por el folleto La Palabra Eucarística Señor al iniciar estos momentos de oración y meditación a la luz de tu palabra te pedimos que nos asista a tu santo espíritu que todo su santo fuego nos inunde de tu amor que tu santa palabra nos instruya y nos eduque oh Dios sé tú mismo el que abra nuestra mente nuestro entendimiento pero sobre todo nuestra voluntad a tu llamado que tu palabra llene de vida nuestro diario vivir que nuestros corazones ardan en deseos de amarte y de servirte que busquemos por sobre todas las cosas imitar la vida de oración y sacrificio de tu hijo ayúdanos a buscarte en todo momento y a desprendernos un instante de lo que el mundo nos ofrece danos un corazón dispuesto a alabarte a escucharte y a seguirte un corazón entregado como el de tu madre nuestra madre que en estos momentos de oración toda nuestra vida gire en torno a ti 26 de septiembre hoy la iglesia celebra a los santos Cosme y Damián las lecturas están tomadas del libro de Zacarías capítulo 2 versículos del 5 al 9 del 14 al 15 el evangelio es de Lucas capítulo 9 versículos del 43 al 45 el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendieron estas palabras Lucas 9 43 44 mucha gente se siente atraída por la vida cristiana debido al gozo que perciben por seguir a Cristo hay muchas organizaciones religiosas que hablan incensantemente de las bendiciones de Dios sobre su pueblo manifiestos beneficios materiales como la riqueza y salud religiones denombrenlo y reclámenlo hay religiones que enfatizan el sonreír y el abrazar gente de fingir hasta lograrlo para demostrar el gozo que uno experimenta en el espíritu un tipo de hipocresía forzada y falso gozo la verdad es que Jesús nos llama a una paz profunda a una sensación de seguridad en el Señor esa seguridad se basa en el conocimiento de que Dios nos cuida especialmente en tiempos difíciles Jesús dice su padre del cielo sabe que necesitan de todo eso por lo tanto busquen primero su reino y su justicia y se les dará también todas esas cosas no se preocupen por el día de mañana Mateo 6 33 34 Gloria y cruz son inseparables en la búsqueda del verdadero discipulado los apóstoles no entendieron y Jesús no sólo explicó lo que era la fe el abandono y la paz sino que las modeló en su pasión y en su cruz y en el verdadero gozo de hacer la voluntad divina hoy la reflexión es el salmo 90 versículo 1 Señor tú has sido para nosotros un refugio a lo largo de los siglos hoy la iglesia celebra a los santos Cosme y Damián médicos hermanos martirizados en la época de Dioclesiano conocidos como enemigos del dinero por su atención gratuita a los enfermos patrono de médicos cirujanos boticarios barberos y desiegos Cosme y Damián rogar por nosotros confiando en la misericordia de Dios para con nosotros te pedimos Señor escucha nuestra oración la paternidad es una tarea cristiana esencial haciendo santa la iglesia doméstica ayúdanos en nuestra labor de ser buenos padres cristianos Señor escucha nuestra oración las enfermedades espirituales son más serias y mortales que las físicas Señor sana nuestras enfermedades Señor escucha nuestra oración el mensaje de salvación está abierto a todas las personas si estas responden a él ayúdanos a responder a tu invitación de conversión y cambio Señor escucha nuestra oración la buena nueva es el mensaje de salvación por medio del sacrificio y la cruz en el amor de Jesucristo ayúdanos a llevar nuestras cruces de cada día Señor escucha nuestra oración el fervor por el evangelio nos llama a predicar la palabra y a convertir el mundo a Cristo danos la convicción y el fervor Señor escucha nuestra oración el mal el mal es atractivo debido a la mentira y porque muchas voces claman por los malos derechos en el mundo ayúdanos en la lucha contra la tentación de ceder ante ese clamor Señor escucha nuestra oración oración sabemos que siempre estás con nosotros guiándonos y protegiéndonos por favor concede nuestras necesidades te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Conoce la vida obra y milagros del santo del día este es el santoral de hoy Santos Consme y Damián esos santos cuyos nombres significan respectivamente adornado y soñador eran llamados anárgueros sin dinero ejercían la medicina sin cobrar daban mucho sin recibir nada su madre Teodora los educó en la virtud según el martirologio romano en Egea Ciudad de Arabia los santos hermanos gemelos sufrieron diversos tormentos en la persecución de Deuclisiano esos santos espantaban las enfermedades por el solo mérito de sus virtudes y de la intervención de sus oraciones coronados tras diversos martirios se juntaron en el cielo y hacen a favor de sus compatriotas numerosos milagros se cuentan entre los santos más famosos de la antigüedad las gentes los querían muchísimo y en muchos pueblos eran considerados como unos verdaderos benefactores de los pobres y ellos aprovechaban su gran popularidad para ir extendiendo la religión de Jesucristo por todos los sitios donde llegaban junto a la tumba de los dos hermanos gemelos empezaron a obrarse maravillosas curaciones el emperador Justiniano fue uno de los beneficiados al ser curado por su intercesión de una gravísima enfermedad en Constantinopla levantaron dos grandes templos en honor de estos dos famosos mártires y en Roma les construyeron una basílica con bellos mosaicos se les considera patronos de los médicos junto con San Lucas y San Pantaleón y de los farmacéuticos otros santos de hoy Eusebio Amacio Nilo María Victoria Estas son las efemérides del día ¿Qué se celebra? ¿Qué sucedió en un día como hoy? Descúbrelo en Morning Coffee Estas son las efemérides para hoy 26 de septiembre 1960 en Estados Unidos tiene lugar el primer debate electoral jamás televisado que es seguido por unos 85 a 120 millones de televidentes entre los candidatos a la presidencia del país John F. Kennedy y el vicepresidente Richard Nixon finalmente Kennedy ganará las elecciones en la que este debate se habrá mostrado realmente decisivo en el resultado final 1950 tropas de Naciones Unidas recapturan Seúl Corea del Sur de manos norcoreanas que la tenían en su poder tras haber traspasado el paralelo 38 el pasado 25 de junio 1934 Afganistán es admitido como miembro de la Liga de Naciones 1897 en Consencio Italia nace Giovanni Batista Enrico Antonio María Montini que será papa de la Iglesia Católica entre 1963 y 1978 como Pablo VI 1.182 nace San Francisco de Asís el santo oral para hoy es Cosme y Damián mártires patronos de médicos y farmacéuticos estas fueron las efemérides para hoy 26 de septiembre pensamientos ideas y reflexiones que nos ayudarán a mejorar nuestra vida cotidiana con el padre José de Jesús Aguilar la voz amable de la radio hay un dicho que dice no hay mal que por bien no venga esto significa que el ser humano tendría que tener la sabiduría necesaria para entender que no todas las cosas que nos suceden incluso los errores son malos porque de cada experiencia aún por muy negativa que sea o un error por muy grande que sea podemos aprender un ejemplo de esta mala actitud la podemos encontrar en aquel náufrago llevaba varias semanas en una isla y después de mucho trabajo logró hacer una cabaña para poder dormir y para poder cubrirse del sol fue a ver que cazaba y cuando regresaba al atardecer encontró que la cabaña estaba ardiendo y totalmente convertida en llamas aquel hombre maldijo a Dios maldijo a la vida y se quedó dormido en su llanto despertó al día siguiente muy temprano porque estaba un barco ahí habían llegado a salvarlo y él les preguntó ¿y cómo supieron que yo estaba aquí? ah porque vimos una humareda que salía de la isla aquella humareda aquel incendio que para él era una mala esta noticia fue su salvación toma en cuenta y aprende que en cada mal momento en cada mala experiencia tu corazón tu mente se fortalece tu sabiduría se hace más profunda así que cuando digas este dicho no hay mal que por bien no venga convéncete de que así es solo hacemos una pausa y regresamos morning coffee morning coffee esta casa con las puertas abiertas la iglesia católica un hogar para todos todos conocemos a alguien que se ha alejado de nuestra fe en coinonia radio queremos orar por ellos llámanos al 608-3652 danos el nombre y lo incluiremos en nuestras oraciones e intenciones de la santa misa la iglesia católica un hogar para todos desayuno pro ayuda a coinonia radio ayúdanos colabora y diviértete soy el padre israel ángeles miembro activo de coinonia radio para mí es un gusto poderte invitar a nombre de nuestra radio para que nos acompañen a la presentación de el cd de reflexiones sobre la ecología del corazón no es lo que daña al hombre lo que viene de fuera sino lo que sale de dentro este próximo 3 de octubre en el restaurante la escondida en punto de las 9 de la mañana gracias por colaborar con coinonia radio y te agradezco tu presencia en este desayuno cooperación 120 pesos infórmate 608-3652 coinonia radio la radio de la arquidiócesis de tijuana y la arquidiócesis de tijuana en tu radio porque tú lo pediste el grupo de teatro juan pablo segundo teatro con valores regresa con su exitosa producción el velorio domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana en el monasterio de monte tabor con las hermanas trinitarias de maría carretera libre tijuana tecate kilómetro 145 cooperación 50 pesos reserva tus boletos al 378-2093 el velorio dos actores drama comedia y conciencia no te la puedes perder a beneficio de las cristeras rumbo a la jornada mundial de la juventud cracovia 2016 gracias por tu apoyo estamos contigo aún hay más información para compartir esto es morning coffee morning coffee morning coffee yeehaw Son las mañanitas que cantaron Cefri David Oh, happy birthday to you Happy birthday, oh, happy birthday, happy birthday to you In la scala, la, 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 la Arito canta Pues estamos muy contentos hermanos porque es cumpleaños de Rosa Angélica Palomares Lili Angélica Juan Martín Brandon Alexis Onteverios García Miguel Valdés Marta Estrada César Adrián Franco Rolán Rolón Janet Gomez Indy Alonso, quién sabe qué Mateos de Silvera Alferes Y millones más que no nos conocemos porque no han sido amigos coinonía Pero muy, muy, muy happy, happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Yes, to you Hey, cosa ¿Qué hacemos? Pues tú dime Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, mira What are you talking about? Pues mire, mire, es importante ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere? No, pero, pero quiero saber ¿Tú estabas viendo toda la cosa? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es de todas? Del santo papa Sí ¿Todo, todo, todo? Pues más o menos todo ¿Pero todo, 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 todo? Bueno, de lo que han pasado por la tele, por el internet, sí ¿No estabas viendo la tele? Eh, un poquito también Tú sabes que es lo ¿Eh? La cosa que más me da, me da risa ¿De qué? Risa ¿De qué? ¿De qué? Que en absolutamente todos los, los, los canales Todos Todos los canales de la, de la televisión en Estados Unidos Estoy hablando ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, todo Todos Es todo papa, todo el tiempo No han pasado, no han pasado, no han pasado, no han pasado las misas ¿Sí? ¿Cuál, qué, CNN? ¡Todas! NBC no la pasó Everybody ABC no la pasó Everybody Everybody Las misas no Everybody Santa misa I haven't seen it You're, you're messed up, I'm telling you Every, la, 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 la más interesante cosa es que, por ejemplo, estaba platicando con mi, mi amigo Marcos Y me dijo Imagínate La santa misa En prime time television Todo, todo los Estados Unidos vende santa misa en la, en la, en la tele Es increíble Pues, el domingo va a ser a las doce y media, nuestra hora El domingo ¿Cómo, cómo, cómo? Uh, 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 uh ¿No lo puedes poner a las 12 de mediodía? ¿Cuál misa? ¿O no se puede? Están durando hora y media, promedio, las misas. Así es que no creo, la verdad. Y va a ser a las 7 y media. Uy, uy, dentro de dos horas exactamente. ¿Es una manera de editarlo? ¿O sería muy difícil? Sí, es un poquito difícil. Porque, bueno, se puede, bueno, desde que empiece, o sea, nada más desde los ritos de entrada, pero, o sea, sin nada de lo que ponen antes. Pero de todas maneras es tardado. No, 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 pero de todas maneras es tardado porque se están evolucionando con los coros. ¿A poco no ha visto, no ha escuchado los coros? ¿Y hasta orquesta sinfónica han tenido en la misa de ayer en la tarde? No, yo sé. ¿En el Madison Square? Yo sé. ¿Están teniendo una orquesta sinfónica? ¿O están haciendo un super? ¡Tú, súper! Con canto gregoriano y toda la cosa. Y muy bonito que estuvo ese canto gregoriano, ¿eh? Yo estaba pensando, ¿y qué chafa le enseñaríamos nosotros? Por ejemplo, aquí en California, si estuviéramos haciendo pan de vida, cuerpo del señor. Y ahí me, wow. Y ahí sonaba precioso, ¿no? Nada de chafa, cosa, nada. Ya sé. Puro lo mejor. ¿Sabe lo que yo estaba pensando? No, ¿cómo voy a saber? El día que al Santo Padre se le ocurra venir a México, ¿qué vamos a hacer? Así no podemos, no tenemos eso. No, pero ellos tienen lana. La diferencia es que ellos... Vamos a sacarnos de misa con mariachi. Te voy a decir la verdad. Aunque ellos no tienen, los que no tienen el talento, ellos lo rentan. Rentan talento. Porque yo sé que lo hacen. Si no lo tienen, buscan. Y así, así lo hacen todos. Siempre, siempre ellos pueden hacer porque ellos tienen la lana de hacerlo y nosotros no tenemos. Sería imposible para nosotros. Sí, pues sí. Pues ayer que estuvieron ahí en la misa, en las vísperas en St. Patrick's, estaba restaurada la catedral. No sé si la vio. Y ahí tenía todos los bienhechores bien formaditos. Todos los que donaron sus milloncitos para restaurar la catedral. Es que se enojaran, ¿tú sabes del escándalo que pasó? Ah, sí. Sí, 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 sí. Se enojaran diciendo, le dimos tanto dinero. Y luego el cardinal dijo, ay, no sabía que dieron el dinero para que podían tener un ciento más con los tantos papas. Y luego los sobregonzó. Pero luego, luego, en todos modos se cedió a ellos. Y pues sí, usted cree que no. Sí, no es tanto. Pues muchos millonarios dando dinero y luego ni siquiera un asiento cerca del santo papa. Si no es tanto dólar, no sé. Pero en otro sentido, qué bueno que los avergonzó porque dijo, ay, yo no sabía que ustedes dieron dinero por esto. Pero en todos modos le hicieron lo que ellos querían. Y eso es lo malo. Pero así es, cuando dan tanto, pues, obviamente, obviamente, le van a favorecer un poquito. Tiene que ser. Obvio. Aunque no quiera. Obvio. Y la gente que dieron todo lo suyo, como la viuda. Pues sí, ya ve. Y ellos no reciben nada. Ni siquiera una legalcita ahí arriba en el coro. Qué feo, ¿no? Ya sé. Pero es la ley de jungla. Sí, la ley de la jungla. Pero mire, usted no se congoge que aquí nos llamó nuestro amigo Ulises Larios, que dice que está muy emocionado por el viaje del santo padre. Y, ¿sabe por qué? Porque está pisando solo a protestante. Y se imagina que las iglesias protestantes, pues, han de estar como estaban cuando andaba Jesús ahí en Tierra Santa, que rasgándose las vestiduras. No, pues sí, yo he pensado en esto, ¿qué reacción tendrían ellos? Porque, mira, hasta el catecismo estaba dando en la radio, en la tele. Porque yo estaba escuchando en CNN. CNN, la más pagana cosa del mundo. Ay, ¿cuándo? Y la gente, los comentaristas dicen, ah, padre, explícanos exactamente lo que es la misa. Bueno, la santa misa es una santa de revivir lo que es el sacrificio de Jesús por la cruz y bla, bla, bla. Y digo, ah, caray, no puedo creer que están diciendo esto en, 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 la, la, como, como se llama, la, 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 la reina pública, digo. Que están así, pues, haciendo catecismo para todo el mundo. Y ya digo, ya, voy a dejar mi chamba, ya, ya están haciendo mejor el tele. Enseñando la fe. Y yo estaba súper, súper contento escuchando todo esto. Mira, yo tengo varios días llorando. Yo era peor que John Boehner. Llor, 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 llor y yo. ¿Qué? 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 Pero desde que recibió el Santo Padre, antes de que pasara al Congreso, estaba ya con la cara que no sabía cómo acomodarla. Es que, en primer lugar, tienes que saber, es bien lloró. Es bien emocionante, la verdad. Él, él siempre se emociona mucho. Y se emociona mucho con, con cosas que, pues, así es. Es uno de estos hombres que llora. Entonces, ahora, peor, porque ya es católico toda la vida. Este fue su gran sueño de tener la, el Santo Papa ahí en el Congreso. Él lo que quería más que nada en su vida. Y lo logró. Y dice, en vez de estar aquí peleando con estos por lo que van a querer hacer ahora y todo esto, ya no tengo en mi estómago de estar haciendo esos pleitos. Me voy. Nadie puede creer porque dicen, no, el Santo Papa le dijo algo. No. Simplemente decidió que ya no tiene en su, en su corazón está peleando este pleito. Lo que tendría que pelear en este, en este tiempo. Decidió, ¿sabe qué? Sayonara, baby. I'm out of here. Y se fue. Y pues, la verdad, lo admiro. Lo admiro mucho. Es muy buen hombre. Muy buen católico. Siempre ha sido bien por vida. Luchó todo lo que puede luchar. Pero llega un punto en que realmente ya no tienes poder. No tiene sentido estar peleando por lo que no puede ganar. Entonces, él dice, pues, ¿para qué? Ya me voy. Muchos no pueden creer, muchos creen que es otra cosa, pero es sencillo. Que no tiene sentido estar ahí peleando con esta gente. Sí, pues, ya ve que, ya ve que no le pueden quitar la, darle fondos, darle ayuda económica a Planned Parenthood. Yo no sé para qué necesita darle ayuda económica el gobierno a un centro abortista. Porque tienen billones de dólares y quieren más. Pues, sí, pero ¿para quiénes? O sea, ellos sacan su, tienen su propio dinero. Miren, son autosustentables, autosostenibles. ¿Tú has conocido a una persona que dice, no, 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 yo tengo suficiente dinero? ¿Has escuchado esas palabras de alguna persona en tu vida? No. No, porque esas palabras no existen. No, existen, pero no hay persona que, pero no hay persona que las diga. Existen, pero no hay persona que las diga. No, no, nunca, nunca he escuchado a nadie decirlo, nunca. Entonces, como nadie dice que yo tengo suficiente dinero, no se preocupe de nada por mí. Entonces, pues, ellos tampoco nos lo dicen. Ellos quieren más y más y más y más. Y menos una empresa tan, tan avariciosa, ¿no? Pues, así es la vida. Después te explico. Así es, así es con todos, ¿eh? No solamente con Planned Parenthood, pero absolutamente con todos. Sí, pues, ahorita estábamos viendo la iglesia hasta el fin de los tiempos, ¿no? Del final de los tiempos. ¿Cómo es? Explique a la gente otra vez, porque algunas personas apenas están levantándose. Dice, precisamente de esto dice también Ulises Larios, que le da gracias a usted, Padre Jeff, por el trabajo y el esfuerzo de este espacio en la radio, que lo ayuda a él y a tantos como él. Y que le da tristeza, pues ya ve que él es un estudioso de la fe. Le da tristeza que pueda haber instituciones que lucren con la salvación, pero más tristeza le da a las personas tan hambrientas de algo más, que creen que pueden comprar a Dios. Pues sí. Entonces, pues le da las gracias a usted, Padre Jeff, porque sigue adelante con este esfuerzo y le anima a que siga adelante con este esfuerzo en la medida de lo posible y que, pues, él va a seguir, va a seguir rezando, rezando por Coinonia Radio y por Padre Jeff. Pero tú sabes que no mencionaste lo que estamos ofreciendo, dos por uno. Ah, al dos por uno, espérame, espérame. Explícalo, explícalo. Ahí voy. Explica otra vez, ¿cómo es que es ese grupo otra vez? Esta iglesia del final de los tiempos está ofreciendo una especial, está vendiendo certificados de salvación que te aseguran tu entrada al cielo por un año, por un año, por un año nada más. Y en especial, este certificado está en especial por dos mil dólares. Solamente necesitas dar tu aportación de dos mil dólares y tienes garantizada tu entrada al cielo por un año. Es en el caso de su oferta. Sí, en caso del rapto, en caso de que llegue el rapto, pues ya está usted garantizado que llegue al cielo. Es más, este certificado lo puede tener electrónicamente en su celular para que no haya ningún problema. ¿Ah, neta? Sí. ¡Qué buena idea! Claro, está también en su celular para que no haya ningún problema y cuando llegue el cielo... Y nomás tienes que enseñar al ángel, el ángel de la muerte, ¿cómo se llama? Al ángel exterminador se le enseña y ya, este, ya pasa por encima de usted como pasó a ver por las casas que Moisés había marcado allá en Egipto, ¿se acuerda? Sí, pero yo, en Corineo Radio, estamos ofreciendo dos años por el mismo precio. Dos años. Ay, padre, se la van a creer, ¿eh? No, pero dos años por el mismo precio. Se la van a creer. Los que quieren, por dos años por el mismo precio, es dos por uno, si actúas ahorita mismo. Se la van a creer, ¿eh? Pero, pues, ¿por qué no? Mire, además estas personas de esta iglesia, este, tienen descuentos para familias numerosas, porque es un certificado por persona, ¿eh? No, pero la verdad, ¿qué caridad tiene esa gente? Es personal este certificado, ¿eh? Es individual. Pero, de veras, ¿qué caridad tiene esta gente? Sí, claro, y con esto está su nombre inscrito en el Libro de la Vida, porque solamente los cuyos nombres estén inscritos en el Libro de la Vida serán salvos. ¡Qué generosos son! Ok, bueno, nosotros estamos dispuestos a ofrecerles, si ustedes actúan ahorita mismo, de lo mismo, pues, por dos años, afuera de, ¿cómo es la promesa? ¿Cómo es? Certificado de salvación asegura su entrada al cielo por un año. ¡Wow! Pues, dos años. Me hagan quisado. Dos años con Coñanía Radio. Actúas ahorita mismo. Mira, ellos son una iglesia cristiana que no se identifica con ninguna denominación pentecostal, evangélica, bautista o lo que sea, porque eso es religiosidad y ellos no son llamados a la religiosidad. ¡Ah, eso es súper importante! Sino, hacer ejemplo de luz para el mundo, siguiendo al pie de la letra la Biblia y entregando todo su corazón a la obra de evangelización para que más almas sean alcanzadas con el mensaje de salvación de Jesús. Su iglesia, que es la iglesia del final de los tiempos, es la verdadera iglesia. Sí, por supuesto. Porque obedecen lo que el propio Dios manda en las santas escrituras. Así que puede usted tener toda la tranquilidad de que la iglesia del final de los tiempos va a alcanzar usted la salvación. ¡Wow! ¡Excelente! Bueno, ya, y por lo menos ya sé dónde tengo que irme para tener mi salvación. Pero si ustedes realmente quieren salvarse, pueden mandar dos mil dólares. Bueno, si actúas ahorita mismo hasta mil dólares por dos años. No, 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 con mil dólares, padre, ellos le dan una Biblia bendecida por su pastor Andrés. Por eso dice, por su pastor Andrés. Si actúas ahorita mismo, yo voy a dar una Biblia por quinientos dólares y dos años por mil dólares. ¿Cómo ve? Somos más generosos todavía. No, y aparte, pues tiene que, acuérdese que tienen que entregar a sus bestias. Bestias. Sí, acuérdese que tienen que entregar a sus bestias porque las bestias no permiten la entrada de Dios en su casa. Bueno, por lo menos no permite mucha gente entrar porque a veces la gente quiere entrar y es ladrón, ladrón, ladrón. Las bestias no son las gentes, padre. No, ¿cómo cree? Las bestias son los perros, los gatos, las mascotas. Esas son las bestias que impiden que Jesús entre en la casa porque son engendros de Satanás. Bueno, sí lo creo de duquesa, la reina, la verdad. La reina parece a veces como está trabajando por el chamuco. Pues sí, a veces yo tengo mis dudas, porque la reina se porta muy mal. La duquesa es un amor, tú la conoces la duquesa. Pero la reina, pues no, no estoy tan seguro. ¿Por qué, pobrecita? Si es única la niña. ¿Cómo? Bueno, tú sigues creyendo lo que tú crees, pero no, a mí no me convence. Entonces, ¿a qué horas tengo que sacrificarla? Vamos para ponerme la boda con ellos. Van a tener el culto el domingo a las 10 de la mañana y puede usted entrar a este sacrificio por 50 dólares. No digas, ¡ah, hasta eso te cuesta! Claro. No, pues sí, es la iglesia de Nueva Lana, ¿cómo se llama? Si van a sacrificar a los demonios, tienen que tener algún costo, ¿no? Tienen que tener alguna, algo que ellos reciban. Pues digo, no van a entregar a las bestias así nomás porque sí, ¿no? Wow. Tienen que pagar algo, 50 dólares por deshacerse de sus bestias. Pues está bien. Yo estoy de acuerdo con todo esto, eso es algo muy bonito. Ah, pero también, ¿a que no sabía que el acné es una manifestación de infestación diabólica? ¿Quién? El acné, esas ronchitas con pus que le salen en la cara en la adolescencia, y algunos adultos jóvenes. ¿Cómo se llama acné? Ajá. ¿Pero cómo se llama pimples así nomás? Ajá, pimples. ¿Y boils? ¿Acné? ¿Qué dice boils? Pimples. No, boils. Acné. No, pero los grandotes que salen en tus nalgas. Los negros. Los negros. Los grandotes que salen en mis nalgas. Porque yo creo que son del diablo, la verdad, porque sí me molesta mucho. Bueno, pues tienen que ir para que le hagan su oración. Necesita un tratamiento de cuatro sesiones, de por lo menos cuatro sesiones, empezando con un ayuno de tres días, y tiene que hacerle ocho horas de oración. Bueno, ¿sabe que lo único triste de todo esto es que hay gente que cree todo? Sí. Hay tanta gente que cree todo esto. Sí. Y pues ni modo, aunque tú dices no, pues no, ¿cómo que la gente va a decir la gente? Hay gente que cree todo esto. Sí, pues sí, no le digo que ahorita el pastor y su familia pues se fueron a hacer un retiro espiritual a Dubái. Ah, shut up. Eso es estúpido. Sí, se fueron a... No hay ningún espíritu, no hay nada en Dubái que es espiritual. El pastor y su familia fueron a hacer su retiro espiritual a Dubái. Bueno, si somos los humanos, sí. Y están requiriendo que ustedes su aportación, su diezmo, de mil para arriba, para que puedan ellos tener un buen retiro espiritual y se llenen, se llenen. Yo voy a hacer mi retiro espiritual en Las Vegas. Entonces yo también necesito que ustedes me den para que yo pueda tener una experiencia muy espiritual, por favor. Entonces entre más rápido posible que me puedes mandar esta lana para tener mi experiencia espiritual. Y por supuesto necesita... En Vegas. Necesita incienso santificado de Jerusalén y una cajita con doce... ¿Pero Jerusalén que pensaleña o cuál? Una cajita con doce varitas de incienso santificado le cuesta nada más treinta dólares. Entonces si no tiene más dinero pues... La neta es un bargain. Sí, puede comprarse una cajita de doce varitas de incienso santificado solamente por treinta dólares. Entonces si no tiene los mil dólares, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Cómo empezamos nosotros un sitio así en el web para asegurarnos de tener más ingresos? No, y luego si da su diezmo a tiempo le hacen un quince por ciento de descuento de su diezmo. Mira, hasta ellos saben usar este concepto de descuentos. Mira, nosotros estamos ofreciendo ¿qué? ¿Cuánto? ¿Mandé? Por quinientos dólares. Ah, la Biblia. Por quinientos. Yo le voy a dar a ustedes una Biblia por quinientos dólares. ¿Y bendecida por quién? Por mí o por si quieren. Por Sorocío o no me importa lo que sea. Tiene que ser un pastor. Por quinientos dólares yo le basta lo mismo en tu casa. Y está ofreciendo también certificados de salvación garantizando la entrada al paraíso en caso del rapto. ¿Cuándo está ofreciendo usted? Usted está ofreciendo dos mil, digo dos años por dos mil dólares, ¿verdad? No, por mil, dos mil. Ay, yo no estoy tan infelicioso. No, porque ellos ofrecen un año por dos mil dólares. Ellos. El certificado de salvación que están vendiendo ellos, digo que están entregando ellos, cuesta dos mil dólares y es por un año solamente. Y es por persona. ¿Ok? Hacen descuentos familiares, pero cada persona tiene que tener su certificado de salvación. ¿Usted lo va a dar individual o lo va a hacer colectivo por familia o cómo le va a hacer? Está a mí dos mil dólares. A mí no me importa cómo lo hacen. Mira, yo tengo que pagar la radio el martes. Como sea, sea como sea. Pásame la lana. Mira, este, te iba a preguntar. Tú estás viendo el Papa, ¿no? En todo. Sí, padre. Está, ¿cómo me está? ¿Me está? ¿Me está qué? Lo admiro, lo admiro todo lo que está haciendo. La amo. Él está feliz, ¿eh? Si le ve la carita de cuando tiene chance, trae una carita de niño feliz en vacaciones. O con los niños, ¿cómo le gusta andar con los niños? Haga de cuenta un niño en Disneylandia, se anda de feliz él ahorita. ¿Y cómo mantiene su, su, a mí me cansa? Yo no sé cómo le hace. ¿Cómo puede empezar desde tan temprano y terminar tan tarde y siempre sonriendo? Es un hombre de Dios. Para poder hacer esto. Y no tiene 15 años el hombre. No, un poquito más, tantito más. No, me está sorprendiendo mucho, de veras, cómo puede seguir con este ritmo de trabajo y mantenerse como en buen humor. A veces se nota en su cara que está un poquito, que está luchando para caminar y todo esto. Sí está luchando. No, pues de vez en cuando da todos sus traspíes por ahí cuando bajan los escalones. No, pobrecito, sí. Esto sí, pero tiene problemas esto. Sí. Pero, pues, ¿cómo, cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue? Y no, como parece incansable. Yo, no, obviamente no sabemos cómo está sufriendo él. Pero de veras es impresionante. Y luego sus palabras, sus palabras yo creo que están, bueno, en primer lugar él está, está avergonzando a todos. Todos, 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 todos. Nadie está ausente de su, no, no es necesariamente un regaño. Es como una, un, una mala atención pastoral para todos. Pues para todos estuvo cuando estuvo en la ONU, ¿eh? A todos lo satisfazó por avión y bonito. ¿Qué, qué es lo que esperabas de su plática? Pues realmente algo, algo, algo inteligente, algo así, pues así. Así, así como lo planteó, o sea, lo planteó claro, conciso, pero no lo planteó como un regaño. Si no fue nada más como repetirles algo que ellos mismos ya han estado diciendo, más sin embargo haciéndoles ver que es urgente lo que tienen que hacer. Y sobre todo enfatizando el respeto a la vida en todos sus sentidos, en todas sus etapas. Me sorprende que tiene tanta esperanza y tanto respeto por el 1. Porque sus palabras no eran nada de desprecio a lo que es, lo que es el 1. En lo que, lo que al contrario, les llamó la atención de que su trabajo es tan importante que tiene que estar dando hasta mucho más, más énfasis en todos los aspectos de lo que requiere de su trabajo. Y llamándoles la atención en ese sentido de estar, ¿cómo se llama? De estar dando más, pues más. Por ejemplo, mire, una parte del discurso de Santo Padre en la ONU dice, dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o en sus agrupaciones sociales. La distribución táctica del poder político, económico, de defensa, tecnológico, etc., entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder, el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos. ¡Wow! Rafael Rivas, buenos días, Dios le bendiga. Y a también de Carlsbad, que buenos días, buenos días, disfruta tu día de trabajo. Tú eres muy buena persona. Mira, yo creo que en todo lo que el Santo Papa está hablando, yo esperaba, la verdad esperaba, un poquito más la cachetada sobre el aborto. Sí lo mencionó en como platicando del respeto a la vida. Pero como es una cosa tan prevalente ahora en el mundo, yo esperaba que iba a dar un poquito más. Y también un poquito más sobre el respeto a los ancianos. Pero sí habló mucho de los homeless, de los sin casas. Y era varias de sus pláticas, era de la gente indigente, la gente migrante. Entonces, esto sí es muy político para la gente aquí en Estados Unidos. Es muy, muy... Esa es una de las cosas que... Eso es exactamente lo que está hablando Trump. Entonces, una de las cosas que... ¡Pum! Él allá, ahí por ahí atacó. Porque no sé si los... Si los... Sus aconsejeros le dijeron, el americano está convirtiéndose en... En uno que tiene... Que tiene miedo. Tiene miedo del migrante. Del migrante. Entonces, él empezó su plática diciendo, Yo soy hijo de inmigrantes. Yo soy hijo de italianos que salieron de Italia para buscar una nueva vida en el mundo nuevo. Entonces, todos somos hijos de inmigrantes. Entonces, como Jesús y María, o José y María, fueron sin casa. Sin alojamiento. Buscaban lugar y no lo encontraban. Andaban así. Nosotros tenemos que pensar en la Sagrada Familia. Entonces, si ustedes... Dense cuenta una cosa. El Santo Papa, desde que empezó, enfatizó la Sagrada Familia. Hizo que en la plagaria eucarística, ya incluye a San José y a su esposo. Cuando rezamos por la Virgen María, Madre de Dios, y luego, luego, y su esposo San José. Entonces, siempre el énfasis en familia. Siempre el énfasis en familia. Y luego, él hizo esta conexión. La familia hizo el alojamiento. Su lugar. Que no es que una familia puede estar sin raíces, sin lugar, sino que tiene que estar con un pase. Y no es ningún pecado de buscar una mejor vida en otra parte. A veces es necesario, como pasó con sus antepasados. Él, por nacimiento, por sangre, por cultura, es italiano. Sus papás escuchaban. Él dice, cada vez que salió una película italiana, ahí estaban sus papás viéndolo. Él creció comiendo comida italiana. Todo comiendo Italia, 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 Italia. Creciendo en Argentina. Entonces, él dice, ¿Cuál es el problema de que uno busca una mejor vida? Porque si ustedes quieren cerrar las puertas a los migrantes, entonces tienen que cerrar las puertas a sus propios bisabuelos, tartabuelos o sus propios papás. Porque por eso... Y uno de los que más lloran, aparte de Donald Trump, que también es hijo de migrantes, es este cubano, ¿cómo se llama? Rubio. Rubio. Uno que quiere ser presidente y... Contra de todos los migrantes. ¡Sus papás son de Cuba! ¡Hola! Entonces, yo no entiendo esto. Y el Papa está tratando de meterse en este concepto americano ahora, de que no cierran sus puertas a ninguno. Que en este mundo tenemos que tener... Pero hay otra cosa que el Papa está apreciando. Yo no estoy insultándolo ni estoy echando ninguna cosa. Yo quiero que ustedes saben que el Papa estudió mucho el marxismo. El Karl Marx. Y todo el concepto de comunismo. El comunismo no es malo. Disculpenme, el comunismo... No me quemen en el pilar. Pero el comunismo no es malo. Es la aplicación en marxismo, de marxismo en lo que es Lenin, lo que es Stalin, lo que es Mao Zedong, o en Raúl Castro. Pero eso es malo. Pero, Fidel y Raúl, pero en sí, en sí, el concepto de comunismo es concepto cristiano. Comparte entre todo, donde hay necesidad, cúbrelo, que el trabajo es bueno. Todo eso es cristiano, no hay problema. Marx no inventó algo, pero habló mucho de igualdad entre los hombres y todo eso. Está bien. Entonces, ese es su punto de vista de él. Yo entiendo. Está bien. Está bien. No tiene que ser capitalista, porque... Pero, en su viaje a Nueva York, creo, creo, que tanto en Washington, en Nueva York, que ahora en Baltimore, en Philadelphia, él va a tener en esas experiencias, un conocimiento de una iglesia que está súper, súper, súper saludable, bueno, fuerte, y capitalista. Y va a ver que hasta los capitalistas saben ser generosos. Y nosotros podemos vivir nuestra fe cristiana dentro de un sistema capitalista. Entonces, en Argentina, es un mano mezcla. Siempre dicen la tercera manera. Ahí en Argentina, ellos dicen tercera manera. Ellos llevan, se llevan muy bien con la Unión Soviética, y a Rusia, y se llevan muy bien con los Estados Unidos, y todo, menos, lo único que, lo único enemigo del mundo, es Inglaterra, por las Falkland Islands, las Malvinas. Bueno, aparte de eso, todo está bien. Entonces, todo está bien con, en ese sentido, económico, en ese sentido, pero hay mucha pobreza, mucha pobreza dentro de su sistema, y ahora el Papa está viendo otra cosa, pero, nos está llamando la atención, en que estamos dejando mucha gente, flotando por los lados. Mucha gente, que no entra en el sistema de capitalismo. Hay mucho pobre. Raquel Galicia dice, saludos a la señora Pilar Argumedo, que hoy es su cumpleaños. Happy birthday to you, señora Pilar Argumedo. Ok, hermanos, ustedes han estado escuchando, que necesitamos hacer, este pago, esta semana, de siete mil dólares. What? Si, siete mil dólares. Yo necesito, de ustedes cuatro. Yo tengo tres, necesito cuatro. Si? Tengo tres, porque ustedes le dieron. Así es. Ustedes le dieron, los tres, ya necesito cuatro más. El Oxxo Banamex, cuatro, siete, seis, seis, ochenta y cuatro, cero, veintidós, dieciocho, treinta y nueve, noventa y dos. Si, pero ese no es el mismo número, no es, porque el otro número, no puede usar ahorita. El otro número, hasta el primero de octubre, de que termina en doce, noventa y uno. Lo que tiene que usar hoy, hoy y lunes y mañana, todo en esos días, cuarenta y siete, sesenta y seis, ochenta y cuatro, cero tres, veintidós, dieciocho, treinta y nueve, noventa y dos. Cuarenta y siete, sesenta y seis, ochenta y cuatro, cero tres, veintidós, dieciocho, treinta y nueve, noventa y dos. Vaya Banco de América, hermano, deposita cien dólares, doscientos dólares, trescientos dólares, quinientos dólares, mil dólares, si quieres una garantía en el rapto. Entonces, what? ¿No? Ok. Treinta y dos, cincuenta, trece, guión, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete. Treinta y dos, cincuenta, trece, guión, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete. Hago un depósito en Banco de América, por favor, en dólares, 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 dólares. Aquí tenemos alcancía, hermanos, todavía estamos esperando aquí en Coneo Radio. No estamos en Radiotón, pero estamos en Radiotón en todos modos. Aunque no me cree, porque necesitamos su apoyo, por favor. Banco de América, treinta y dos, cincuenta, trece, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete. En Oxxo de Banamex, este, cuarenta y siete, sesenta y seis, ochenta y cuatro, cero tres, veintidós, dieciocho, treinta y nueve, noventa y dos. Llámanos aquí en cabina, en seis cero ocho, treinta y seis cincuenta y dos. Infórmanos de su generosidad, porque queremos saber de ustedes. Todavía estamos dando esta cosa, el disco, ¿qué? El disco del seminario, el disco CD del seminario. Todos son sacerdotes ya. Éxitos de Padre Israel. Ay, pobrecitos esos padres que están en el disco, ¿quiénes son? Ellos que son. Hermanos, necesitamos apoyo, ayúdanos. Ellos son los intérpretes, pero el Padre fue el compositor. Y el, hoy en ocho días, tenemos el desayuno. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. San Junípro Serra, ruega por nosotros. Te esperamos en la siguiente emisión. Coinonía Radio, programación católica para Tijuana, San Diego. Dios les bendiga y no te duermas. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio,